Hola amigos, bienvenidos a su canal Recetas Naturales y Efectivas. ¿Cómo deshacerse efectivamente de los ratones en su hogar? Eres un anfitrión cortés, pero si hay un grupo con el que preferirías no compartir tu hogar, son los ratones. Además de dañar tu hogar, los ratones transmiten enfermedades y pueden poner en riesgo la salud de tu familia. Afortunadamente, aprender a deshacerse de los ratones es fácil. Los ratones son altamente adaptables y ágiles. Pueden saltar 12 pulgadas o más y tienen excelentes sentidos del olfato y el tacto. Si bien tienen mala vista, su visión periférica es experta en detectar movimiento, lo que los hace difíciles de atrapar. ¿Cómo sé si tengo una infestación de ratones? Si bien los ratones son criaturas diminutas, las pistas que dejan atrás tienden a ser perceptibles. Busque estos signos infalibles de una infestación de roedores. Marcas de mordiscos o arañazos en los estantes y alrededor de los envases de alimentos. También pueden notar rayones reveladores en los zócalos o alrededor de las molduras del piso. Migas de comida o desechos en los estantes, en la despensa o en lugares inusuales, como el medio del piso. Excrementos de ratón, que parecen bolitas pequeñas, generalmente de color negro y ovaladas. Es muy común encontrarlos en los caminos acostumbrados de los ratones, generalmente debajo de los fregaderos, en la parte trasera de los gabinetes o en las esquinas de las habitaciones. Use una linterna para detectar los excrementos más fácilmente. Nidos hechos de telas, papel triturado, pelo de mascotas, cuerdas u otro material suave triturado. Ruidos como rasguños o chirridos en las paredes o cielo raso por la noche. Comportamiento extraño de las mascotas, como ladrar y arañar o tocar con la pata, los electrodomésticos o debajo de ellos. Esto puede indicar que sus mascotas están al tanto de una infestación de plagas. Veamos algunas formas de alejar a estas molestas criaturas de nuestro hogar. Ajo El fuerte olor del ajo puede usarse como un método para acabar con los ratones de manera natural. Es posible aplicarlo de dos formas. La primera, pelar y cortar varios dientes y colocarlos en los sitios que frecuenten los ratones y en las entradas a tu hogar. La segunda es un poco más elaborada. Consiste en macerar varios dientes de ajo en agua o aceite de menta durante varias horas. Después, impregna y limpia todas las superficies del hogar. Plantas aromáticas Algunas plantas tienen olores tan fuertes que resultan molestos para los ratones, por lo que usar algunas de ellas es un remedio casero fácil y ecológico, que además te ayudará a enriquecer tu jardín de vegetación y aromas frescos. Procura tener en tu jardín plantas de albahaca, ajenjo, romero o alcanfor. Algunas sirven también para darle sabor a tus comidas, así que obtendrás múltiples beneficios. Cebolla Un aroma especialmente indeseable para las ratas y los ratones es la cebolla. Aunque siendo honestos, también para los humanos es un poco molesto el olor a cebolla, pero si se trata de ahuyentar a los roedores, vale la pena soportar el olor por un tiempo. Corta cebollas en rodajas y colócalas donde consideres necesario, dentro de las alacenas de tu cocina, debajo de muebles, al pie de la puerta de alguna habitación, esto mantendrá tu casa limpia de ratones. Eliminar todas las fuentes de alimentos Los ratones solo necesitan pequeñas cantidades de comida cada día. Para deshacerse de ellos en su hogar, elimine las cosas que les gusta comer. Guarde todos los granos, alimentos para mascotas y otros productos secos, en recipientes de vidrio o metal que mantienen los alimentos seguros, ya que los ratones no pueden masticarlos. Evite dejar la comida de las mascotas afuera durante periodos prolongados y limpie todos los derrames y suciedad de inmediato. Pimienta de cayena La pimienta de cayena tiene un aroma bastante fuerte, que resulta desagradable para los roedores. Esparce pimienta de cayena por los lugares donde sueles ver rastros de ratones, o puedes llenar saquitos de muselina con pimienta de cayena y ubicarlos en esos lugares estratégicos. Debe estar pendiente de cambiar la pimienta de cayena cada 3 o 4 días, pues el aroma se pierde al pasar los días. Deshazte de los posibles materiales de anidación para ratones Asegúrese de que los ratones no encuentren materiales blandos con los cuales construir su casa, almacenando todas las telas, alfombras y mantas que no use frecuentemente, en recipientes de almacenamiento de plástico resistente. Tenga en cuenta que los ratones también masticarán cartón, papel o plástico liviano para hacer nidos, por lo que es aconsejable deshacerse rápidamente del reciclaje de su hogar. Selle los puntos de entrada a su casa A medida que baja la temperatura, los ratones intentarán entrar. No deje espacio entre las puertas, de ingreso a su casa y el piso, de forma tal que un ratón no pueda entrar aún estando la puerta cerrada. Si hay ductos de ventilación, tubos de desagües, procure colocarle mallas metálicas a las entradas, para evitar que por ahí entren a su casa los ratones. No use mallas plásticas, porque seguramente las morderán y conseguirán entrar. Usa repelente natural de ratones Los ratones tienen un fuerte sentido del olfato, y puedes usarlo a tu favor para deshacerte de ellos. Pruebe estas opciones naturales de repelente de ratones. Aceites esenciales Los ratones odian el aroma del aceite de menta, la cayena, la pimienta y el clavo. Compre cualquiera de estos aceites esenciales en su tienda local de alimentos saludables. Empape algunas bolas de algodón y colóquelas en cualquier lugar donde haya tenido problemas con los ratones, como debajo de los electrodomésticos o en la parte trasera de los gabinetes. La pasta de dientes, la lejía y el vinagre también funcionarán. Sidra de manzana y agua Haz una mezcla de vinagre de sidra de manzana y agua. Póngalo en una botella con atomizador y rocielo alrededor del perímetro de su casa, así como en cualquier punto de acceso interior. Vuelva a aplicar cualquier disuasivo natural que use al menos una vez al mes. Consigue un gato Los gatos son algunos de los disuasivos de ratones más efectivos que existen. Si puede adoptar un gato para ayudar a mantener baja la población de ratones, Si vives en un lugar que no permite gatos, encuentra a un amigo que tenga uno y coloca tinas de arena para gatos usada en las entradas de tu casa. Los ratones pueden abandonar las instalaciones al oler la orina del gato. Alternativamente, ve a la tienda y compra un poco de amoníaco puro. El amoníaco huele como la orina de un depredador y disuadirá a los ratones. Deje bolas de algodón empapadas de amoníaco en los lugares que a los ratones les gusta frecuentar. Prueba las trampas vivas Las trampas vivas pueden deshacerse de los ratones, sin veneno y sin dañar a las mascotas. Estas trampas atrapan ratones en una caja grande, que les permite entrar pero no salir. Una vez que haya atrapado un ratón, asegúrese de soltarlo al menos a una milla de su casa. De lo contrario, puede volver a aparecer. Usa el sonido Las unidades ultrasonicas pueden ser efectivas para mantener alejados a los ratones. Además, estos dispositivos disuasorios son seguros para niños, mascotas y otros animales. Encuéntrelos en su ferretería local y colóquelos en cualquier lugar donde haya notado actividad de ratones en su hogar. Regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ningún video de este tu canal.